Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Rocinto y hoy vamos a ver a reaccionar a Diana Navarro en Culpería, gala de los premios CEDES de 2012 un tema que me han recomendado muchísimo en otros videos que hemos hecho reaccionando a Diana Navarro una artista que realmente me logró penetrar, me llevó, me entró, me atravesó directamente por completo me fascina Diana Navarro, el talento que tiene esta mujer y ahora si, amigas, amigos vamos con una nueva video de reacción musical que es como un flamenco esto ¿no? como... que increíble que increíble con flores para la tarana con los ojillos con llanto y de la mano con mi músico que el picao la está pagando y yo gitanilla 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 que va por la calle buscándote que perdiste que perdiste por esos caminos que bueno gitanilla Estás diciendo un efecto raro, no vamos a la verdad, es como interesante. Estás diciendo un efecto raro, no vamos a la verdad, no vamos a la verdad, no vamos a la verdad. Llega. 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 Que fuerte. Llega. 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 Llega.